...de transmitir programación cristiana. Pero en todos los demás países, ahí está el Evangelio, en la radio, en la televisión especialmente, y en los periódicos, desde luego, publicaciones escritas. Una gran asistencia de comunicadores, pastores y líderes cristianos llenaron el Hotel Sheraton en Mar de Plata. Los grupos de inscripción llegaron a su fin, llenando todas las expectativas de asistencia para vivir cinco días, como lo fue para mí, inolvidables, con un alto nivel en la capacitación. Las filas confirmando la asistencia al certamen de nacionales e internacionales se veían con rostros colmados de expectativas. Una de las sorpresas que causó gran admiración fue la llegada de un contingente del Paraguay, con 1.200 personas listas para recibir capacitación y sumarse a la fiesta, que parecía en apariencia que tendría la mayoría de gauchos, pero que inundó el ambiente del alegre ritmo guaraní. fue el informe que en su página de internet relató para el mundo, COICON. Estamos aquí en COICON, para mí ha sido una experiencia hermosa. He venido 10 horas de Puerto Rico hasta este lugar y lo que he recibido ha sido impactante para poder seguir hacia adelante en el Evangelio, poder capacitarme cada día más y abrir un poco más la mente. Y doy gracias a Dios por proyectos como este. Y los retamos también, hermanos, para que en una próxima pueda estar también. Para mí ha sido de bendición COICON también 2008 en Panamá. Fue una bendición tremenda. Y estoy bien agradecido en la cual se ha ido uno capacitando, ha ido influenciando nuestra vida, nuestro ministerio, para poder ir hacia adelante, ya que sabemos que es un mundo que está avanzando con tecnología, un mundo de adelanto, donde hay unos que no podrán ser alcanzados de la manera que esperamos de unas herramientas de muchos años atrás. Hemos empezado a evolucionar y aún nosotros que nacimos con poca tecnología, porque nuestros padres nacieron sin tecnología y nosotros nacemos con un poco de tecnología y nuestros hijos con tecnología, hermanos. Y para poder alcanzar entonces a esta juventud, que vemos mundialmente el caos, la situación, la desesperanza, pues la alternativa más es la herramienta que Dios ha dejado para que la pueda usar, que es la tecnología. Y damos gracias por todo aquello que hemos recibido en estos talleres de cinco días. Bien, las naciones están listas para que se reciba el mayor alcance evangelístico que se haya visto en la historia de la humanidad. Y Dios Todopoderoso está preparando el terreno. La iglesia en Coicón se ve que está entrando en inquietud de lograr aprender cómo realizar ese gran proyecto de Dios, como es el de establecer su gloria entre los pueblos. Y el arma que utilizan los entes seculares, televisión, radio, prensa e internet, que en ocasiones se usa para causar daño a las mentes, entregando una información inmoral, se le está delegando a la iglesia. Para que proceda a impactar el corazón del hombre con la presencia de nuestro Dios transformador en los seres humanos que no han tenido un contacto vivencial con Jesucristo. Con respecto al tema de la penetración de los medios cristianos en Latinoamérica y de nuestra experiencia, hemos podido observar diferentes casos en diferentes países de Latinoamérica. Curiosamente, aquí en Argentina, que es donde nos encontramos en este momento para la feria y para el Congreso de Coicón, nos hemos dado cuenta que en este país la iglesia al parecer tiene poco acceso a los medios de comunicación. Incluso hemos notado que hay pocos medios de comunicación cristianos acá en la Argentina. Sin embargo, sabemos de otros países, como por ejemplo el caso de Guatemala, donde, y El Salvador también es un caso similar, donde las iglesias incluso tienen sus propios canales de televisión. Así es que creo que esto es algo interesante y creo que es un reto también, un desafío para las iglesias poder, primero que nada, orar al Señor fuertemente fuertemente para que abra las puertas de los medios, no solamente para que las iglesias puedan tener sus propios canales de televisión, sino también para que la iglesia pueda penetrar en medios de comunicación seculares y divulgar el Evangelio. Cuando yo fui estudiante de teatro, aprendí que se debe diferenciar la manera de la exposición de cierto mensaje se ha actuado o se ha hablado de manera abierta, tanto en televisión como en teatro. Son dos cosas totalmente diferentes. En teatro uno como actor se puede sobreactuar, incluso en algunas ocasiones se necesita sobreactuarse para dar el mensaje transmitido directamente a aquellas personas que lo están escuchando en ese auditorio. Pero en la televisión no se puede sobreactuar porque es más de detalles. Ella observa aquellas cosas que uno se sobreactúa y se va a ver de una manera horrible. Analicemos dos aspectos. Cuando hay una reunión cristiana es como si se expusiera un monólogo frente a un auditorio presente. Y si se sobreactúa en esa presentación del mensaje pues no se va a notar. Pero cuando ese mismo servicio, ese mismo culto se presenta frente a la televisión hay cosas que no van a agradar al televidente. Seguimos aprendiendo aquí en visitación a raíz de la visita que hicimos a Mar de Plata, Argentina en Coicón, con los comunicadores profesionales cristianos. Yo estimo que los principales obstáculos para que la iglesia realmente aproveche los medios de comunicación son cosas, por ejemplo, como la falta de entrenamiento, falta de conocimiento técnico. Hay gente de muy buenas intenciones, con linda visión, pero no tienen la experiencia, las conexiones, la preparación necesaria para crear buenos programas para radio y televisión. Y por otra parte, hay toda una área que no se ha aprovechado mucho que es llegar a los medios seculares y poner programas aceptables de calidad y de contenido que puedan salir en los medios seculares. Alguno que otro sí lo ha logrado. Pero yo diría que la iglesia todavía tiene un gran desafío por delante en cuanto a preparación para producir programas y para entrar a los medios. También está el elemento de recursos, tanto recursos técnicos, recursos humanos desde luego, recursos técnicos y también las finanzas, porque trabajar en televisión, por ejemplo, es algo que requiere mucha gente y mucho equipo y muchas finanzas. Así que en el área de finanzas. Y también yo digo que uno de los obstáculos que varía de país en país, de lugar en lugar, es los prejuicios que hay contra la iglesia evangélica. A veces realmente no se puede llegar a un medio, no pueden salir.